¡Gracias! 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 No te sorprende, no te sorprende! El alma se escribe de un dolor La acción que te brinda un anillo En ese momento, quizás que todo es posible Y con la sangre de Dios, el sol destruyó Y en ese momento, quizás que todo es posible Y con la sangre de Dios, la fuerza indestructible Por su presión de vida, la vida, la vida En la letra que es parte del oído ¡Santan, te pegas! ¡Santan, te pegas! ¡Santan, te pegas! En mis senten, te pegas, es el mal al lado Que te apagas, no te equivoques, mi hermano ¡Santan, te pegas! ¡Santan, te pegas! Y si se lo que no hay más, si quieres te enseño Si ese es tu efecto, no ven lo que tengo ¡Santan, te pegas! ¡Santan, te pegas! En mis senten, no puedo ir a estirar mis manos Y si voy a tener arte de uno ¡Santan, te pegas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!